Una cosa, yo les voy a mostrar la lista, es como ustedes son varios, no las puedo mostrar todas de una sola, ¿listos? Entonces, los chicos que perdieron el periodo pasado matemáticas, ¿cuál es la condición para que puedan presentar la evaluación? Que este periodo presente en todas sus actividades, ¿sí? Si no presentan todas sus actividades y si no pasan, no pueden recuperar, ¿listos? ¿Claro? ¿Qué acabé de decir? Por ejemplo, Justin, ¿qué acabé de decir? Justin. Que tenemos que recuperar, entregar los trabajadores de periodo para recuperar el periodo anterior. Exacto, muy bien, tienen que entregar todos los trabajos para poder recuperar. Los que dicen revisar las correcciones es porque les falta corregirlo y aún no me lo han enviado. Si aparece la X es porque ya tienen la nota. Donde tienen en blanco es porque no... ¿No qué? No... no está. No han enviado nada. ¿Pero, ¿estás oído? ¿Ya se va a probar? Se acaba el 11... ¿Pero, pero porque yo no tengo cosas? Yo no... no entiendo. ¿Qué le da a usted? ¿El verde cuál es? El verde es la actividad del 13 de julio, que eso fue, la hicimos acá en clase, que en mayo lo se explicaba y todas esas cosas. La amarilla fue el último taller que puse de compuesta. Y en la rosadita, eso es como el dibujito, que les dije que hicieran un dibujo escátero. No se dejen acumular hasta el final. ¿Por qué? Porque después no suena mi materia, pueden quedar en otras materias más. Y ya como cerramos, el 11 de septiembre se acaba el periodo, se da casi 15 días, si le digo un poquito menos. Entonces, se acaba el periodo y entonces cuando no saben después ni por dónde empezar todos los trabajos que deben, entonces envíen de una vez... ¿Pero que solo le debo... ¿Me deben dos cosas nomás? ¿Solo le debo tres trabajos? El dibujo, las correcciones de... Las correcciones de la actividad del 13 de julio y la actividad de compuesta. ¿Listos? Me envían lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si perdieron el periodo pasado. Y este periodo también va por las mismas, si no han entregado trabajos ni nada, entonces no pueden recuperar. ¿Listos? Ya, si presentaron todo, pueden recuperar. Si no, no. No se lo escuchan. ¿Listos? ¿No me escuchan? ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Entonces, mírense bien qué es lo que deben para que sí mismos puedan enviar y los que perdieron puedan recuperar. ¿Listos? Si enviaron ayer, después de las cuatro de la tarde, yo no he calificado eso porque ya había pasado la hora de revisión. ¿Listos? Entonces, mírense bien, digamos, Michelle, como me lo enviaron esta mañana, entonces todavía no lo he revisado y así sucesivamente. Los que me deban quizis, digamos, por ejemplo, Mayra me debe el de, creo que es el de directa. Entonces, ah, pero Mayra no está. ¿Quién más? Lucio Puliana, también este ángel, también. El viernes lo hacemos así como lo hicimos la vez pasada. ¿Listos? Sí, el jueves, el jueves terminó clase un poquito y me conectó con los que me hacen falta para que tengan esas notas. ¿Listos? Vamos, ¿quién más falta de ese? ¿Puedes bajar en la parte de las notas del nombre de las notas? Bueno, mire, la rosa es el dibujito de proporción a escala, la esa es como agua marina, no sé. Es actividad de vacaciones, verde, actividad del 13 de julio. Estos son los crisis de razón y proporción, proporción directa, proporción inversa y proporción compuesta. ¿Listos? Entonces, digamos, creo que en proporción, razón y proporción, a nadie le falta a los que se conectan. Ah, le falta nomás a Arisa, niño. Y vamos, el de proporción directa, ya el jueves yo miro cuáles son los chicos que faltan para que lo presenten y no sé quién si la nota. ¿Listos? Claro, niños, mírense bien. De todas formas, no sé si la profe Angie les envió esto ayer, ¿no? O no sé. Niños. No, señora. No, señora. Entonces, mírenlo bien, que es lo que deben para que así mismo también puedan presentar. ¿Listos? Entonces, mírense, mírense. ¿Listos? Entonces, entonces, niños, de los presentes. Pueden un pedacito de hoja y lo van a doblar. Así como si fuera un acordeón, lo doblan así. Y luego lo vuelven y lo doblan hacia el otro lado. Y lo van doblando como si fuera un acordeón. ¿Listos? Que no lo van a dejar tan grueso, sino después no le puede pasar el lápiz. ¿Listos? Entonces, con una agujita o con un alfiler, lo que sea, con algo puntudo, les va a quedar algo así. ¿Listos? No, no lo dejen tan grueso, sino no pueden después. Entonces, lo que van a hacer. Ahí. Dejan nomás así que quede la hojita como si fuera un acordeón. Y van a hacerle unos huequitos a ambos extremos. ¿Por qué ambos huequitos? Para que puedan meter el lápiz y el... ¿Qué hizo mi compás? Háblenlo. Para que puedan meter dos lápices. ¿Listos? Pongan aquí, le abren un huequito. Y aquí le abren otro. No tan lejos, pues para que lo puedan dibujar en su cuaderno. ¿Listos? Entonces, aquí ya le hice un huequito, lo atravesé por acá. Y lo atravesé por aquí. Ya cuando te digan los dos huequitos, simplemente lo que van a hacer es coger el lápiz. Cogen dos lápices y pues simplemente le lo giran y ya. ¿Listo? Digamos, el lápiz, ese va a ser el que se va a quedar quieto, por ejemplo. Es que no... No sé. No los puedo mostrar. Voy a ver si puedo coger como un poquito la pantalla para que puedan ver lo que voy a hacer. Y vamos a pachar un poquito el... Ahí se ve, ¿cierto? Lo siguiente es lo que van a hacer. Este es mi compás. Y lo que hacen es coger... Me voy a corrayar una hoja. Que casi todas las tengo ya rayadas. Les cogen y... En un lado ponen un lápiz y en el otro, el otro. Y ya simplemente lo que hacen es ya hacer el compás. Y se dan cuenta ya que una circunferencia. ¿Listos? Ves con una hoja de papel se puede hacer un compás. ¿Listos? Claro, niños. Digamos, los que no lo tienen, lo van a hacer. ¿Listos? Con una hoja de papel pueden hacer el compás. No hay ningún problema. Posiblemente, digamos, como la hoja tiene cuadritos, se pueden guiar de cuántos centímetros quieren el círculo. Si lo quieren muy chiquito, pues lo reducen la distancia de los dos huequitos. Si no, pues no. ¿Listos, niños? Claro, para los que no tienen compás, lo dejan como un acordeón. Miren, este es mi compás improvisado. ¿Listos? Entonces, ¿ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Para poder ver si ya podemos aprender a construir triángulos con regla y compás. De todas formas, yo voy a hacer mirar hacia el estilo de la profe Paula a ver quién está haciendo y quién no. ¿Listos? ¿Listos, niños? Claro. ¿Recuerdan cómo hicimos el triángulo equilátero? Sí, señora. ¿Listos entonces qué van a hacer ahorita? No, 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 no.